¿Cómo vas a mirar? Señoras y señores Llegamos al Pekín 2000 Llegamos al Pekín 2000 A uno de los que fuesen los restaurantes Más este... Pues no lujosos, pero más De los que más... Ahorita todavía hay mucha gente, pero antes Estaba mejor servido las porciones y todo eso Ahorita ya no es igual Y también les vamos a mostrar la manera tan absurda que es usar el... El cubrebocas El cubrebocas Ahorita van a ver por qué digo absurdo ¿Verdad? Ok, así es que póngaselo para porque... No, no, nadie lo trae No, no, pues entonces Pero imagínense que nosotros sí lo traemos, ¿no? Sí, sí lo traemos Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque una vez entrando ya te lo puedes quitar O sea, como en forma de magia Ya no el Crank the Barrier Es como si aquí al entrar, ¡pim! Ahí más adentro No se cuenta que el Crank the Barrier es así ¿Verdad? Pero bueno A disfrutar de una rica comida ¿Listo, campeón? Ok, eso es de toro, pa? Ok Ok ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, la de 60 y más se da? ¿Verdad, la verdad es eso? A ver, dígale ¿Cuánto? ¿Cuánto le rebajaron? ¿Verdad, la de 60 y más se da? Sí, cinco Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ok ¿Verdad, la verdad es decirte, Director, la de 70 Senta, la de 70 ¿Cuánto le rebajaron? ¡Tiene 70 y más se da? Claro que sí ¡Qué es ese ciento duro! Mira a él, no llego Yo le caigo a la de los niños Gracias, gracias Ok, pues entonces vamos a darle Que es mole de olla Entonces ya como les decía Y les iba diciendo, ya nos podemos quitar el cubrebocas Entonces eso es a lo que me refiero Ay papá, ya les adhiero la niguela Miren la niguela Miren la niguela Miren a la niguela Tenemos desde la mañana Que salimos desde Santa Rosalía Hasta ahorita Este, que no ha Que no quiso comer en la mañana La chima y ahorita, mírenla Miren la niguela Le está echando mielecita ¿Cómo dices que se llame? Ese, pollo y piña No, pero el jugo ¿El jugo? Gravy Mi papá ya está echando Mi papá venimos al bufet de camalones ¿Para qué agarra galdo? Es un calito muy rico, muy bueno Pero para qué si aquí hay camalones Para quitarme el ritmo que haciendo mucho pliego Ah bueno, pues Me sale muy barato No, ni tan barato porque No hay camarones No hay, pues esto le decimos Queremos camarones Ya no hay camarones Ni pescado Ok, cinco minutos Sopas pelico Pues ahora me toca a mí agarrar Pues sí Sírenlo, sírenlo, sírenlo Y andan bien atentos Sírenlo, eh Calladitos Calladitos ¿Qué está buena la comida, viejón? Oh, está rica ¿Verdad, amiga? Mira nomás Qué chulada Pues yo me serví este platito Chulada de maíz prieto Entonces como les decía Pues de qué sirve usar el de este De qué sirve usarlo Si ahorita ya no lo podemos usar Y andamos entre la gente Por ahí y para abajo O sea ya Pero bueno, en fin Es nomás como les digo Mi forma de pensar al respecto Que es muy absurda Esa forma de mirar así las cosas Entonces quiero decirles Que estén atentos del en vivo Porque no voy a repetir las palabras ya No las voy a repetir Así es que No quiero aburrirlos Y no quiero estar repitiendo lo mismo Los en vivos Cuando hago un en vivo Mucha gente dice Ay, pero es que acabo de llegar Ah, bueno Entonces por eso Con tiempo les aviso Que voy a ver un en vivo Porque ya no voy a repetir Nada lo mismo ¿Sale, vale? Va a ser Así Tal y como es Directo Y sin Y sin Y sin este ¿Cómo se dice? Sin escalas Así es que Ahí Ya saben, amigos Ya saben Ya saben Ten pendientes Así es Así es Así es